mene mene aló mele mene aló Venealo Vene, 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 vene Venealo Vene, 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 vene Venealo mami Venealo para un lado Venealo para el otro Venealo para abajo Ahora baila punta Baila punta, baila punta Baila punta, punta, punta Baila punta, baila punta Baila punta, punta, punta ¡Hey, hey, hey! Cuando te acercas, nena, te pones a temblar Eres de la hermosa, bella, eres sensacional Mueve tu cintura, nena, eres fenomenal Con tu sexy locura, nena, eres tan sensual Baila punta, baila punta, baila punta, punta, punta Dale, dale, hey, hey, dale, dale, hey, hey, hey Dale, dale, hey, hey, dale, dale, hey Mene, menealo, menealo, menealo Mene, 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 menealo Mene, 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 menealo, mami Menealo para un lado, menealo para el otro Menealo para abajo, ahora baila punta Baila punta, baila punta, baila punta, punta, punta Baila punta, baila punta, baila punta, punta, punta Hueve tu cintura nena, eres fenomenal Con tu sexy locura, nena, eres tan sexual Baila a punta, baila a punta, baila a punta, punta, punta Dale, dale, hey, hey, dale, dale, hey, hey, hey Dale, dale, hey, hey, dale, dale, hey Mene, menealo, 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 menealo Menealo, 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 menealo